Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 22 con el WWE 2K16, episodio 22 Randy Orton contra Chris Cavill, el rostro de la maldad contra la Apex, Apex, Apex Predator, la víbora Como ustedes quieran decirle a Randy Orton que está lesionado en la realidad y eso ya lo sabemos El tiempo de la lesión aproximadamente es como un año en la realidad Pero a lo mejor nos están engañando y regresan a este mismo Royal Rumble No, no, no creo, la verdad Pero bueno, nos estamos enfrentando a Randy Orton en este combate que vean de inmediato Hay inclusive una especie de, ya veo que aquí lo llevamos con una contralona A la lona obviamente, un codazo ahí para aflojar un poquito el cuerpo de Randy Orton Que sabemos que es uno de los luchadores que más aguante tienen, que van a luchar hasta el final Y que en cualquier momento podría sacar un RKO de la nada, literalmente Y ven aquí nos recibe con un tremendo DDT, no sabía que Randy Orton sabía hacer eso Y con un DDT nos lleva a la lona y leales youtuberos en la sección de comentarios Algunos de ustedes ya me lo han inclusive mandado por mensajes directos a Facebook Y estoy totalmente de acuerdo y a partir de este episodio Chris Cavill, Chris Cavill debe ser aún más despiadado Porque inclusive había un comentario que me dio mucha risa y le da mucha la razón Inclusive decían que ya Chris Cavill es un jobber Y yo de ¡Noooo! Eso no puede suceder Y cuando nos enfrentamos a Randy Orton podría ser una prueba de si lo somos o no Si nos llega a ganar Randy Orton posiblemente somos un jobber No sé si sepas que es un jobber porque es un término que es como un trabajador Que básicamente son de esos luchadores que aparecen para que les pateen el trasero O ganan una vez cada eclipse solar No sé, de verdad Esa es la forma más sencilla Es para trabajar a otras estrellas Sucede muy seguido Hay un término para eso pero no recuerdo muy bien Cuando aparece una nueva figura No recuerdo, hay un término en inglés y supongo que en español también Que aparece una nueva figura digamos cuando en su momento apareció el que después se convirtió en el Funkasaurus No, desde el principio fue el Funkasaurus, no este... Brodus Clay Brodus Clay aparece y gana todos sus combates y de forma aplastante contra rivales como no sé Zack Ryder Heath Slater Que están simplemente ahí para hacer que los otros luzcan mejor Pero a veces de verdad eso que no funciona Pero Chris Cavill creo que no es un jobber Chris Cavill simplemente es algo que también sucede en la realidad de la WWE Cuando de repente se pierde un poco la esencia del luchador y no se tiene planes para él Y ese mismo comentario que mencionaba creo que mencionaba a Bray Wyatt Y Bray Wyatt es un muy buen ejemplo que ahora mira ni siquiera tiene prácticamente tiempo en televisión Lo vemos muy rara vez a Bray Wyatt y a la familia Wyatt Y ha perdido pues estelaridad si lo podemos decir así Yo creo que lo último interesante que hizo fue contra Roman Reigns Porque lo que sucedió contra la SW o los antiguos SW Pues sí estuvo muy interesante, estuvo muy bueno Pero ya, ya ahí quedó Ya no sabemos más de la familia Wyatt No hubo más desarrollo, se quedó en que ya ha ganado la familia Wyatt Son una fuerza, es el nuevo rostro del miedo Pero no sé Si están intentando hacer algo Undertaker Lo van a tener muy difícil Porque siempre es muy difícil intentar hacer o formar un éxito A partir de otros éxitos No sé si me de entender con esta frase Simplemente tienes que dar un nuevo personaje O a lo mejor una misma historia Pero con cosas diferentes Que es lo que intentaba hacer con Chris Cavill Que ya lo decía Es un estilo de un cuate despiadado De un luchador despiadado Que solo vela por sus propios intereses Pero nos aliamos con Roman Reigns Con la excusa Porque aparte que fue lo que más pedían ustedes en la sección de comandarios Con la excusa De que Roman Reigns lo ayudó Y eso sí Chris Cavill sabe devolver un favor Y aliándose con Roman Reigns Probablemente piensa Que es un luchador dominante Y que podría hacer algo en la WWE Pero sí hemos perdido un poco el hilo De lo que debe ser Chris Cavill Y a partir de este episodio Seré mucho más apegado a la personalidad de un heel Sí, en algún momento de la carrera Va a haber personalidad de Face Porque es una carrera muy muy larga Y probablemente si lo acabamos No sé alrededor de marzo, mayo No sé cuándo lleguemos a terminar Así que ya lleguemos a ganar todos los títulos Podemos trasladarlo a My Universe A mi universo de la WWE E inclusive utilizar a otros luchadores Esos son los planes que muchos de ustedes preguntaban En la sección de comentarios Inclusive recomendaban Pero que sepan que sí los tengo a consideración Y desde el inicio ya estaba planeado algo por el estilo Pero sí me perdí un poco como cuando me pasa Con los Fallout que quiero ser malo Y termino siendo bueno Aquí está bien exactamente lo mismo Que queríamos ser malos Y terminamos siendo buenos No, ahora sí vamos a ser despiadados Y aquí por ejemplo ya con el castigo completamente Randy Orton Con el Frog Splash desde la tercera cuerda Es un combate de cuatro estrellas El público está vuelto loco Y el conteo va a llegar a tres No, a dos, a dos nada más A dos Un combate que ha durado más de lo que yo esperaba Después de que vean que aplicábamos La raíz de toda la maldad Aquí la patada a la mandíbula De Randy Orton Chris Cavill quiere terminar con esto Y seguir demostrando Que es el futuro de la WWE Pero el futuro para mal Es el futuro de la maldad Es el futuro La figura dominante del futuro Que será despiadado con todos Y cada una de las super estrellas A menos que se llegue a liar con ellas Para hacer algo de su interés No para llegar a cumplir alguna meta Se lleva a la tercera cuerda Y está preparando Chris Salt El funeral eléctrico Chris Salt Y ya esto prácticamente ha terminado Y es hora de aplicar nuevamente La raíz de toda la maldad Pero decide mejor primero Castigar la espalda baja Con este látigo Y ahora sí La raíz de toda la maldad Es hora de que el depredador Conozca a la raíz Que conozca Al origen de todo lo que es malo Bienvenido Al salón De la maldad Bueno no sé cómo decirle a eso Pero bueno La sentencia ha sido Que pierdas este combate Randy Y el combate Ha llegado a su fin El toque de espaldas Los hombros Sobre la lona ¡No! Increíble el aguante Que tiene Randy Orton De verdad no me lo puedo creer Dos veces nuestro finisher Y sigue con vida El depredador Aquí con el tremendo Close line Llevándolo Muy cerca de las cuerdas Esto bien podría terminarse Pero no Vean Randy Orton Yo vi que claramente Hubo ahí un golpeo Era ya el toque Número tres Pero pues bueno Ya tercera ocasión Que vamos a aplicar La raíz de toda la maldad Porque por cierto Quería comentarles que La raíz de toda la maldad Se va a quedar Un buen rato más Pero el que sí cambié Fue el movimiento personal De el rostro De la maldad Y le puse El que fuera El finisher Que les había mostrado Creo que hace dos episodios Pero ese finisher Ustedes decidieron en el poll Y fue cambiado Y ya lo verán En este mismo episodio Cual fue el finisher Que se quedará Como segundo remate De Chris Cavill Y ya le podremos Poner un nombre En la sección de comentarios Puede dar recomendaciones De como se debería llamar Ya verás Cuáles Seguramente Ya sabes cuáles Y viste los resultados Del poll Y vemos aquí Esto de verdad No termino de entender mucho No sé si me guste Aquí estamos En una rivalidad Con Goldust Que se enfrentaba A Seth Rollins Y entramos Solo para darle Un golpe por la espalda Y ya no puedes hacer Nada más ¿Qué? Ahí de verdad No entiendo No entiendo De cómo funciona esto Al menos te deberías quedar ahí O que se interrumpe el combate Y hagas un castigo Estilo lo que sucedió Con Kevin Owens Con Dean Ambrose Y Neville Y vean aquí Exactamente esto es lo que les mencionaba Tenemos dos opciones Y más vale que se emplee a fondo O necesito No, no, no Nosotros somos un heel Y vemos Va a necesitar una prueba de humildad Pero una prueba de humildad A punta de madrazos Que le vamos a poner a Goldust A punta de tortura Que va a aplicar el rostro A la maldad sobre Goldust Hablando del corte cabello También a muchísimos les gustó Creo que a la gran mayoría Les gustó Y eso me alegra muchísimo Yo sé que hay algunos Que no les gustó Pero recuerden que vamos a estar cambiando Como cuando no les gustaba El corte cabello corto De Chris Cabell Ahora le toca el corte cabello largo Simplemente se quitó el chongo Y vemos otra vez Jack Swagger Lo que significa Que vamos a hablar Lo que sucedió ayer En Raw Monday Night Raw Que fue un Raw muy muy interesante Tengo que decirlo No estuve tuiteando mucho Porque lo estaba viendo En el celular Con Fox Play Pero Hay muchas cosas Que me llamaron muchísimo la atención Lo primero que quiero mencionar Ya lo mencionaba En el episodio pasado Y es lo mal Que están manejando A las divas Eso de la revolución De las divas Yo aún no lo compro En la WWE Y lo digo por un combate Que ya creo que lo mencionaba En otros episodios Sasha Banks Contra Becky Lynch Ayer se repitió Sabemos que este año Vimos una de las mejores pelas Posiblemente En la historia De la división de mujeres No solo en WWE Sino yo creo que En cualquier empresa Que tu menciones Sasha Banks Contra Becky Lynch Fue un tremendo combate Fue increíble Y ayer nuevamente Se vuelve a dar En Raw En SmackDown Y estuvo Muy malo Estuvo muy aburrido Esto es la clara prueba Que los que están manejando La WWE Muchos dicen que es Vince McMahon Pero créanme que no solo es Vince McMahon Como en NXT No solo es Triple H Pero si son Vince McMahon En Triple H Los que participan En la creación de las historias Y como se desarrollan los combates En sus respectivas marcas Lo que están haciendo en WWE Creo que es muy pobre Con la división de las divas Tienen un talento Que yo creo que pocas veces Habían tenido En los años recientes Con solamente Sasha Banks Y Becky Lynch Ya podrían hacer muchísimo Pero también tienen a Charlotte Que tal vez no lo parezca O no lo creas Pero también es muy buena Ella es mucho mejor Siendo una heel Que siendo una face Y creo que ya la van a llevar Por ese camino También tienen Inclusive A la misma Alicia Fox A Tamina Que es una powerhouse Que creo que Hacen falta más powerhouse En la división de divas Tienen mucho talento De verdad Tienen mucho talento Que podrían estar aprovechando En NXT Alexa Bliss Bayley Emma Asuka Asuka Bueno pero es como La pronunciación Asuka Tienen un tremendo Un talento fenomenal Pero volvemos a ese tema De NXT Que ya ahora mencionando A todos los luchadores En NXT les dan Muchísima más libertad En los combates Y eso se nota Les dan muchísimo Más tiempo Y no sé Si me gustaría ver Por ejemplo A Billie En la WWE Porque estaríamos viendo Combates Que es lo mismo Y lo mismo Y lo mismo En WWE Que de verdad Cuando están las divas En WWE Solamente cuando es Sasha Banks O Becky Lynch Les juro que me quedo Pero cuando era recientemente Bri, Bella Nikki Nikki Bella Yo me iba Yo me iba Y eso que mejoraron Muchísimo ellas dos Mejoraron muchísimo A lo que eran hace años Y literalmente En el aspecto físico Y técnico Mejoraron muchísimo Ellas dos Pero de verdad Que la división De las divas Está muy estancada Después tenemos Lo que para mí Fue lo mejor De ese Raw Que fue Kevin Owens Kevin Owens Espero que Si llegue a ser Una de las grandes figuras En un año Dos años Y con grandes figuras Que le den títulos Que le den mucho tiempo En televisión Peleas Porque nos puede dar Excelentes combates Primero tiene un combate Contra Neville Que se acaba Como en 20 segundos Y después Despiadadamente Brutalmente Lo ataca Sin piedad A Neville Le aplica Un clothesline Por favor Vean ese clothesline Está en la página De la WWE En el resumen No Frieguez Es un Red Arrow De piel Lo que le hace a Neville Es increíble El tremendo lazo Que le pone Y claro Neville contribuye muchísimo Dos super estrellas Ex NXT Que lo hicieron De maravilla En NXT Y en WWE Pues no tienen El protagonismo Que yo hubiera esperado Tendrían Casi que así De inmediato Aunque también entiendo Que hay que darles Un poco de tiempo Y que la WWE Se cuida mucho En ese aspecto Que obviamente Ninguno de ellos Es John Cena Y lo que genera John Cena A nivel mundial A nivel No solo veo la WWE Simplemente Sé quién es John Cena Pero ellos Pero ellos no saben Quién es Kevin Owens Ellos no saben Quién es Neville Ellos no saben Inclusive Quién es el mismo Roman Reigns Y eso es lo que Están trabajando Estos últimos combates Estos últimos años Tienen que dar Ese cambio Generacional Esa transición Que el mismo John Cena En una entrevista Reciente Dijo que no quiere Abandonar nunca La WWE Pero quiere ayudar A esa transición No a generar Nuevas estrellas Que ya es lo que yo decía Que yo digo Que no debe haber Solo un rostro De la WWE Si no deberían ser varios Y creo que esos deberían ser El mismo Seth Rollins Roman Reigns Dean Ambrose Kevin Owens Neville Si llegan a subir A Finn Balor A Finn Balor Hay muchos Donde escoger Y mientras más técnicos Creo que es mejor El nivel de espectáculo Porque si tenemos otro O solamente un rostro Estilo John Cena Que repito Ya lo había dicho antes Él también ha mejorado Muchísimo Ha mejorado muchísimo John Cena O le han dado Al menos un poco más De libertad O no sabría qué decir Porque también Cuando comenzó Él tenía muy buen Estilo de lucha libre Y ya después Lo fueron limitando O no entiendo Por qué no sabría Si limitarle la palabra Pero creo que Debería haber Un catálogo De superestrellas Ahora sí Superestrellas Más amplio Y ya Lo difícil sería Que tengan el mismo Pegue que John Cena Que yo creo que es Casi imposible Por lo carismático Que es John Cena A nivel extra WWE Porque lo ves En el USA Show En el Tonight Show Lo ves en Make a Wish Foundation Que es una de las figuras No solo deportistas En una de las figuras Que más deseos De esa compañía Cumplen al año Pero pues bueno Lo demás fue la Liga de las Naciones Que la Liga de las Naciones Yo siento que está algo aburrido Honestamente La pelea de Alberto del Río Contra John Cena Que la termina ganando Por descalificación John Cena Creo que era un poco Lógico Era un poco evidente Que iba a suceder esto Después van a ver Un combate Por el título De la WWE En el Raw De la siguiente semana Con Vince McMahon Como el Referí invitado Se supone que ya es El Road To WrestleMania Ya oficialmente Ya comenzó O ya comienza este año Vamos a ver Cómo nos va En ese aspecto Que nos tiene preparado La WWE En este WrestleMania Ya la misma Roca Ya anunció Que va a estar En WrestleMania A mí la verdad Me da tristeza Que la Roca Solo aparezca en WrestleMania Ojalá estuviera más tiempo Pero él ya su carrera De actor ha despegado Prácticamente Ya es una estrella Muy importante en Hollywood Pero bueno Ahora tenemos este combate Contra Ryback En Raw Ryback por cierto Que es otro de los Que han perdido protagonismo Y Raw Y digo Y Ryback Me gustaría como un Powerhouse Más poderoso Que tenga un poco Más de protagonismo Porque él De verdad A mí me gusta A mí me gusta Y lo he dicho No es de mis favoritos Pero a mí me gusta Ryback Que es un personaje Distinto Y creo que puede hacer Muchas cosas Muy interesantes Y su intro Me encanta Wake up It's dead in time Y la voz que tiene Es muy muy buena Yo me gustaría Verlo de actor De doblaje En alguna caricatura O en un anime No de algún villano Pero pues bueno Aquí vemos aquí El toque de espaldas Que estábamos buscando Pero termina siendo Un suplex Con puente incluido Las patadas Al cuerpo De Ryback Ryback Que cambia mucho De ropa Creo que Él las pinta Con graffiti En la realidad Y aquí Obviamente siempre Va a presentar lo mismo Recuerdo que en un WWE Pasado tú podías Modificar el color De la ropa Eso era muy bueno De verdad Eso ayudaba muchísimo Y al menos con Chris Cowell Hemos mantenido Este traje Mucho tiempo Pero porque Repito Estábamos un poco Estancados Como ya le decían En la sección De comentarios Y voy a intentar salir De eso Vamos a seguir peleando Por el título Intercontinental En WrestleMania También me comentaban En la sección De comentarios Que probablemente No me enfrente A Goldust Ojalá no hay spoilers En la sección De comentarios Por gente que Le está jugando Como yo O gente Bueno Gente que Le está jugando Como yo Y quiere ver Alguna sorpresa Me dice que no me preocupe Que en WrestleMania Voy a tomar una decisión Sí o sí Que va a determinar Que haré en WrestleMania Me gustó la forma En que lo dijo Porque lo mismo No fue spoilers Y me da esperanza De que oye A lo mejor No va a ser Goldust Un combate Uno a uno En WrestleMania Que un Chris Cowell Contra Goldust Debería ser un Dark Match Como ya lo mencionaba Yo no vería Ese combate En WrestleMania Honestamente Si fuera a lo mejor Como decía Chris Cowell Contra Bob Ziegler Contra Tyson Kidd Contra el mismo Ryback Creo que estaría Muchísimo más interesante Y más atractivo Nosotros escalamos A la tercera cuerda Para intentar terminar Este combate Aquí con el Frog Splash Pero Ryback Se escapa de él Y viene Se burla de nosotros Acá Y dice No, no viejo Y ahora tiene su combate Activado Y eso puede ser Malas noticias Y pueden significar El final de este combate Para Chris Cowell Y ya comienza El ataque Ryback Vemos como vamos Hacia la tercera No, hacia la tercera Hacia las cuerdas Rebotamos Y Ryback Nos recibe aquí Con un rompeespinas dorsal Nos lleva Nos clava prácticamente Fit me more Fit me more Cuidado que viene Ryback Con su lazo Y ahí está Toma Nos lleva la lona Chris Cowell En serios apretos Porque ahora puede aplicar Su Shell Shock Shell Lock Shell Shock Es Shell Shock De Ryback No se le puede creer Que Chris Cowell Tenga tanto resistencia Tanto aguante Y ahora Chris Cowell Quiere dar la vuelta Al combate Y lo llevamos Al esquinero Está de espaldas Aquí el machetazo Otro machetazo Para castigar A Ryback Y ahora ojo con esto Segunda cuerda La DDT Toma lo clavamos De Ryback No lo puede creer Lo vamos a dejar Más pelón De lo que está Alex Skip Skip Sheffield Skip Sheffield Así se llamaba Cuando estaba En Nexus Se le intenta Levantar Ryback Pero vemos Que ya la maldad Comienza A tomar Toda la fibra Todas las fibras Del ser de Chris Cowell Otra vez El castigo característico La espalda baja Con látigo Como si fuera una resortera Ryback Y vamos a buscar El Chris Holt El funeral eléctrico Vamos a terminar Este contra Ryback Pero se levanta Inmediato Ryback Y nos recibe con el show shock Y esto se va a terminar Para Chris Cowell Increíble No es la primera vez Que nos sucede esto Aplicando El funeral eléctrico Marcha de la muerte Y toma Chris Cowell Está en la lona Está prácticamente acabado Está desparramado Está ido Acabó con él Puede contar el árbitro Uno Cincuenta No Se va a acabar No Increíble Chris Cowell Ryback No lo puede creer Fueron tres Fueron tres Cuente más rápido Referí Increíble El combate Que nos están regalando Estos dos Y esto es lo mismo Que les decía Ryback Puede dar muy buenos combates Que tenía contra Seth Rollins Eran increíbles Ahora nos levanta Ryback A continuar el castigo A continuar con un suplex De bandera Y contra el esquinero Las piernas rebotan El castigo es total Es tremendo Chris Cowell Está contra las lonas Está contra la esquina Pero aquí lo revierte Ahí patinando Los pies de Ryback Y ahora sí dice No hay manera Que me recibas Con otro shell shock Y es hora del funeral eléctrico El Chris Salt Aquí se termina Toque personal El combate De tres estrellas Y media Están cansados Pero ahora Es hora De nuestro nuevo remate Ryback No sabrá Ni que lo golpeó En la sección de comentarios Como les gustaría Que se llamara Yo voy a dar mis opciones Y si ustedes dicen Que opinan Aquí está El remate Por el que ustedes votaron Tremendo Castigando la humanidad De Ryback El combate Llegó a su fin También Como la raíz De toda la maldad También lo llevamos A conocer Las entrañas Del planeta Clavándolo De rostro Completo Ustedes decidieron Que fuera El curb Stomp Ex movimiento De Seth Rollins Ex movimiento Que estuviera baneado Pero ustedes Lo decidieron Fue la gran Gran mayoría Así que este es el que queda Y al menos Es algo distinto No es tan igual No es tan similar Se ve más espectacular En el videojuego Obviamente Les voy a dejar Unos nombres En la sección De comentarios Me pueden decir Esos mismos nombres Oye me gusta muchísimo este O simplemente Decir hoy Otra opción Pueden tomar Todos estos aspectos Del gimmick Maldad Que es el juez Que termina Lo que es bueno O malo Para el universo De la WWE Pero obviamente Siempre atendiendo Sus necesidades Sus deseos Chris Cavill Y también Pues eso es básicamente La maldad Y el juez de la maldad Es Chris Cavill Y ahora con una entrevista Con Renee Young Como vieron Como castigó a Ryback Chris Cavill Nos entrevista Sobre nuestro Malentendido Con Roman Reigns Lo que está estudiando Y vemos Respondemos de una manera Muy interesante Decimos Que pregunta tan estúpida Somos el tag team Más dominante Que más caos infunde Pero por mí Eso nos va a ayudar Esta es la personalidad De Chris Cavill Y aquí me complica Muchísimo con estas respuestas Porque ya decía yo Que de repente Si te desvían un poco Y quisieras responder algo Pero termina siendo otra cosa Como que no te explica Muy bien el juego Debería salir completamente La oración Tipo Fallout 3 No Fallout 4 Que también es Esta del Fallout 4 El sistema de diálogo Y vean esto Esto también me molesta Bastante A ver 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 Triple H Triple H Contra la autoridad Que por cierto Son los usos Y Kane Aliándose con Roman Reigns Y Chris Cavill 2 Que lo están Terminando Destruir Lo están Intentando Destruir Ok 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 Yo no los hago Yo no programo Estos combates Liarías Muchas gracias No entiendo No entiendo De verdad No entiendo Vamos a ver que sucede A lo mejor hay alguna intervención O algo por el estilo Pero al menos así De inmediato No puede ser Parece que Vince McMahon Se adueñó del juego No lo puedo creer Como Como que Triple H Siendo pareja con Roman Reigns Y Chris Cavill Es ilógico Es No tiene sentido No tiene sentido Estamos luchando contra él No por él O con él No tiene sentido No tiene sentido Y por qué No hubieran puesto a John Cena Y ahora se traicionaba a John Cena Y eso de traicionarlo No sé si en el mismo combate Lo puedas traicionar En cualquier combate Leales youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar entrando De toda la actividad Del canal Y del mundo de los deportes En Deportes KC Y en KC Deportes En Facebook Todos los links En la descripción Y siempre han estado Y también el calendario Del canal Siempre ha estado ahí Y si tienes alguna duda De oye ¿Por qué no subiste eso? Siempre va a estar La respuesta En la descripción del video Y leales youtuberos No olviden comer Frutas y verduras Ay Nos ole Chris Cavill Y con Triple H Con Roman Reigns O sea Si esto lo ve Triple H Y Roman Reigns En la realidad Me parten la maíz Bueno a mí A mí de Carlos ¿Qué demonios Estás haciendo? ¿Por qué?